Gracias compañeros, sobre esto reacciona el magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, Arroy Pineda, 65 mil millones de lempiras anualmente se van a los bolsillos de los corruptos en Honduras. Un gusto saludarle. Desde este ente contralor, ¿cómo se avanza con estos procesos? Sí, muy buenas. Estos son datos de lo que es transparencia internacional, exactamente el dato que usted menciona, no sé de dónde lo toma, pero sí generalmente para países, el referente son los porcentajes, cifras que da transparencia internacional. En ese sentido, pues tenemos un país como el resto de países latinoamericanos, a excepción de Uruguay, que está en una posición en amarilla, o el restante es en rojo, con altos índices de corrupción, lo cual constituye para los entes que combaten la corrupción un verdadero reto, un verdadero desafío, tanto en nuestro país como en los demás países latinoamericanos, y en especial el Triángulo Norte de Centroamérica. Las ONG han sido las vitrinas de los lavadores de dinero. ¿Ustedes ya entregaron el informe de las ONG que estaban en proceso de investigación? Se formó una unidad especial para la investigación de las organizaciones no gubernamentales, que a partir del año 2010, 2011 y en adelante, fueron gestores y ejecutores de fondos públicos, en especial del fondo departamental, que se creó en el año 2006 para la estrategia de reducción de la pobreza. Si en efecto se están haciendo las auditorías, nos preocupa mucho estas auditorías especiales que fueron designadas en el presupuesto general de la República y se creó un reglamento en el año 2018, nos preocupa mucho en el sentido de que es muy difícil realizar auditorías con algunos proyectos que han desaparecido, es decir, cuando digo desaparecido, se refiere como calles balastradas o reparadas, que desaparece con el poco tiempo lo que se hizo, fumigaciones y demás, entonces que es muy difícil verificar de parte de los auditores la ejecución de los mismos. No tengo el dato exactamente, son más de 100 las organizaciones no gubernamentales que gestionaron y también ejecutaron fondos públicos, muchas de esas obras se han realizado, se han comprobado, otras hay dificultades, los pliegos de responsabilidad tendrían que estarse enviando, tanto a la Procuraduría de la República si son responsabilidades civiles y al Ministerio Público si son responsabilidades penales. ¿Han encontrado la documentación de todos esos proyectos? Sí, las ONG se les dio un plazo en el reglamento que se emitió para que presentaran toda la documentación para liquidar dichos fondos, también quiero mencionar que en la Secretaría de Finanzas se liquidó muchos de estos proyectos, pero el Ministerio Público y en especial UFESIC decomisaron, secuestraron esta documentación, por tanto una documentación la tiene el órgano que persigue el delito y lo que quedó lo tiene el Tribunal Superior de Cuentas. Yo creo que aquí es importante la correlación de la gestión del Ministerio Público y el Tribunal, la armonía, la congruencia en el combate a la corrupción para poder tener resultados. Bien, muchas gracias al magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, a Roy Pineda, dialogando con nosotros y reaccionando ante este informe que presenta el Consejo Nacional Anticorrupción, de igual forma con el FOSD. 65 mil millones de lempiras se roban anualmente los corruptos, dinero que debería estar siendo invertido en el pueblo hondureño. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes.